Que si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna solo nos darían una cochina, unidad y el sentimiento para impedir la disolución de España Vamos a terminar con la cobardía, vamos a terminar con el bien vamos a reaccionar firmemente, gallardamente, frente a aquellos que atropellen la unidad de la patria el señor Rural o el otro de los españoles yo voy a atreverme hoy aquí, a daros esta voz de mando adelante españoles, sin miedo a nada ni a nadie por la fe y por la patria, las banderas en alto ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! ¡Andrena! ¡Viva! ¡Gracias!